La despejada Búscame en el puesto cuando esté construido Oh, he encontrado tu carta Toma Mi primo Barid Estadio Y es el rey de Dublín ¡Qué caprichosas son las Nornas! Eivor, ¿todo listo para irnos de viaje a Irlanda? ¡Azar! No me habías dicho que el rey es mi primo Así ha sido más divertido, ¿no crees? Con un poco de misterio Prefiero saber lo que se cuece Pero la sorpresa ha sido agradable Está deseando verte ¿Podemos zarpar ya? Ya, estoy deseando ver esa tierra Y a mi primo Barid Luego tewash아요 Ganar Ganar Y Siempre Ganar Sigur ¿Qué sirve? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Y de todos ellos, ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¿Quiénes eran? Mi extenso al trono no fue un camino de rosas. Thorstein, el hijo del anterior rey, me la tiene jurada. No me habías contado nada. Eres mi huésped. No voy a cargarte con mis míseras preocupaciones. ¿Míseras preocupaciones? Ya sé por qué estabas nervioso esta tarde. Sí, es inquietante. Él nunca había sido tan audaz. ¿Te ve como el usurpador de su trono? Es posible, pero no parece que él quiera asumirlo. Se conforma con robar y hacer contrabando con su banda de rufianes. Son saqueos vikingos insignificantes, pero me hacen quedar mal ante Flann, sin duda. Son��verde Mita Son 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 No bajéis la guardia. Hay forajidos por las calles esta noche. Podéis confiar en mí, mi rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por todos y cada uno de tus dioses, Varid. Deja que Eivor te ayude. Varid, desde este momento mi brazo es el tuyo. Haré lo que haga falta para ganarte la sonrisa de Flann. Eivor, nunca había sido tan feliz. Tu familia salvó a la mía hace años. Sería justo corresponder asegurando tu trono. Comenzaré con Thorstein. Resulta que Siegfried. Podría saber algo. Estuvo con la banda de Thorstein. Por desgracia es cierto. Buscadlo mañana en el mercado. Le gusta recuperarse allí tras las noches de juerga. Empezaremos a forjar un vínculo con el gran rey Flann al salir el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?